No puedo comprender qué pasa entre los dos si tanto me has querido Si estando junto a mí parece que no estás y buscas el olvido Si hay otro entre los dos dependeré mi amor como un león herido Si acaso te ofendí no quiero tu rencor yo quiero tu perdón Y devuélveme el sentido amor ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos entendemos menos Que cada día que termine es un fracaso amor ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos entendemos menos Que cada día que termine es un fracaso amor No puedo comprender qué pasa entre los dos si tanto me has querido Si estando junto a mí parece que no estás y buscas el olvido Si hay otro entre los dos dependeré mi amor como un león herido Si acaso te ofendí no quiero tu rencor yo quiero tu perdón Y devuélveme el sentido amor ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos entendemos menos Que cada día que termine es un fracaso amor ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que cada día que termine es un fracaso amor Es la tres del otro disco ¿Qué es lo que pasa? Que cada día que termine es un fracaso amor ¿Qué es lo que pasa? Que cada día que termine es un fracaso amor Que cada día que termine es un fracaso amor Que le bajen, que le bajen Que le bajen el volumen ¿Sí? 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 ¿Cómo fue? No sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Fue una luz que iluminó todo mi ser. Tu risa como un manantial llenó mi vida de inquietud. ¿Fueron tus manos o tu boca? ¿Fueron tus ojos o tu voz? O a lo mejor fue la impaciencia de tanto esperar tu llegada. Más no sé, no sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Fue una luz que iluminó todo mi ser. Tu risa como un manantial regó mi vida de inquietud. ¿Fueron tus manos o tu boca? ¿Fueron tus ojos o tu voz? O a lo mejor fue la impaciencia de tanto esperar tu llegada. Más no sé, no sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Más no sé, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré.